Tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables, nadie es como tú. No lo hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. Nadie es como tú, bendito Dios, nadie es como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparables. No lo hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Oh, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Santo eres tu fidelidad. Santo eres Jesús, te adoramos, te adoramos. A veces en sus manos, dice que donde uno, dos o tres hay, ahí está el Espíritu de mi Señor Jesús. Así que unidos con nuestras manos alzadas, completamente rendidos a su presencia, reconociendo su fidelidad, reconociendo todo lo que le ha hecho en este día y todos los días y lo que seguirá haciendo. Hay que adorarle, hay que bendecir su santo nombre, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, todo el respeto, toda majestad. Oh, todo es de Él y en Él. Te adoramos. Te adoramos. Cristo 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 mi Señor. Aleluya. 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 Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Dile tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Por eso te adoramos Señor. Te adoramos. Porque no hay nadie como tú Jesús. Mi Cristo te adoramos. Mi Cristo te adoramos. Mi Cristo, mi Señor te adoramos. Mi Cristo te adoramos. Mi Cristo te adoramos. Mi Cristo, mi Señor. Aleluya. gloria, aleluya, gloria, aleluya. gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Tú eres santo. 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 Santo mi Señor Tú eres santo Solo Tú eres santo Solo Tú eres santo Santo mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, Señor Aleluya, aleluya Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, Señor Tu iglesia te adora Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Oh Gloria, nuestro Señor Esso Oh, 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 oh Por eso te adoramos Te adoramos Mi Cristo te adoramos Mi Cristo te adoramos Mi Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Mi Cristo te adoramos Mi Cristo te adoramos Mi Cristo mi Señor Aleluya 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 Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, Señor Y ahora, porque Tú eres santo Solo Tú eres santo Solo Tú eres santo Santo mi Señor Seguimos proclamando su salida Tú eres santo Solo Tú eres santo Solo Tú eres santo 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 mi Señor Tú eres santo Solo Tú eres santo No hay nadie como Tú Solo Tú eres santo Solo Tú, solo Tú Eres santo Señor Santo mi Señor Santo mi Señor Canta iglesia Tú eres santo Santo mi Señor Santo mi Señor Una vez más y con la voz es más alta Más alta ¡Señor! ¡Ay, mi regreso, Arita! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Una vez más! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! ¡Y buscó! ¡Ok! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria, vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, 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 oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder, vamos orando hasta que baje el poder, vamos orando hasta que baje el poder. Oh gloria a Dios, oh gloria a Él, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Vamos orando! ¡Oh gloria a Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! 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 ¡Vamos orando hasta que Ahí está la libertad que el Señor nos ha dado. Vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder, oh gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder, Dios. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Me guarda con poder, me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Yo quiero sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Yo estoy listo, si Él me llama, yo estaré en la viña del Señor, yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Yo estoy listo, si Él me llama, yo estaré en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Yo estoy listo, si Él me llama, yo estaré en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Yo tengo un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser Santo eres Jesús, bendito, por eso yo me gozo en su presencia Oh, yo tengo un gozo en mi alma, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad, queremos como lo que sueña Cuando el Señor quiere volver la cautividad, queremos como lo que sueña Mi boca llenará de risa, mis sabios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la cautividad, queremos como lo que sueña Queremos como lo que sueña Cuando el Señor quiere volver la cautividad, queremos como lo que sueña Mi boca llenará de risa, mis sabios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gozate Me ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en robar Me ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mío y mi rey Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré Y solo en ti me alegraré, porque tú eres mío y mi rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en robar Me ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en robar Me ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en robar Pues ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en robar Pues ha llevado todo mi dolor, te ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en robar Cantarías sin parar, por lo que hiciste en mí Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Cantarías sin parar, por lo que hiciste en mí Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Arde mi corazón para poder decir que me has salvado Y borrarte mi pasado, yo quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? Cantarías sin parar, por lo que hiciste en mí Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Cantarías sin parar, por lo que hiciste en mí Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Arde mi corazón para poder decir que me has salvado Y borrarte mi pasado, yo quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? Estamos cantando como felices Estamos cantando como felices Estamos cantando como felices Estamos cantando como felices Si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonreír Y a tus ángeles danzar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí El gozo libre El gozo libre El gozo libre El gozo libre Y va a tu amor Y a tus ángeles tres Y va a tu ángeles 진� HAS FORTH Quiéramos mirar, contemplar tu sonido y a tus ángeles lanzar. Porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí. El beso libre, el beso libre, el beso libre, el beso libre. El beso libre, el beso libre, el beso libre, el beso libre. El beso libre, si te pudiéramos mirar, contemplar tu sonido y a tus ángeles lanzar. Porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí, porque el gozo está aquí. El beso libre, el beso libre. 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 ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya, amor! Bueno, porque eso es invento de ellos, no mío, pero de vez en cuando me tomo el atrevimiento. ¡Gracias a Dios! Porque hay que adorar al Señor. Hay que exaltar su santo nombre. Amén. Yo me gozo en la presencia del Señor. Ahora quiero que griten conmigo. ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya, amor! ¡Así es, bandera de Cristo! ¡Ven sus chicas! ¡Oh, santo, santo eres mi Dios! Yo me gozo en la presencia del Señor. ¡Pasen sus manos! Para mí, esta oración es muy íntima. Y yo quiero que todo el mundo en este lugar se dé respeto a mi Señor Jesús. ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya de todo lo que está alrededor de usted! ¡Eleluya, amor! ¡Eleluya, amor! Sé que hace poco sé que la can esté Nothing else matters My one desire I want to repeat it one more time Quiero repetir una vez Away, away from the north Lejos de todo ruido Alone with you Solo para escuchar tu voz Nothing else matters Nada más importa My one desire Mi único deseo es Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh To worship you I live To worship you I live I live to worship you To worship I live To worship I live I live to worship you There's nothing else, man To worship you I live To worship I live To worship you I live I live to worship you I live to worship you Vivo para adorarte 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 Yo vivo para adorarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora clame Oh, 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 oh Una vez más Oh, 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 oh Oh, 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 oh DORARTE Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Una última vez Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Te adoramos Señor Oh santo, santo, santo Vivimos para adorarte Bandera de Cristo en este lugar Santo eres mi Dios Jesús Oh que bonito Gracias por venir a adorar aquí En el altar a esos líderes Que lindo se veían los líderes Aquí no estaban todos pero La mayoría de ellos se veían tan bonito Sendo un ejemplo a la iglesia Bandera de Cristo Y con ese mismo sentir y ese mismo pensar Si pudieran tomar Asiento y así Gracias por ver el video Gracias.